Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar presentes en esta presentación de la Semana Cervantina. Muchas gracias a la agrupación UD que van a salpicar durante esta presentación de números musicales y muchas gracias en primer lugar al Hotel Ebenia por esta acogida, por poder presentar en este patio tan cervantino la Semana Cervantina, una de nuestras tres fiestas de interés turístico regional. Gracias por supuesto a los miembros de la Comisión de Turismo de la Ede, a los miembros de asociaciones que han querido acompañarnos, asociaciones que participan culturales en esta Semana Cervantina y por supuesto a los medios de comunicación que sois los que al final dais difusión a todas las actividades que se van a desarrollar. Todas las actividades que son muchas sabemos que lo que más llama la atención siempre es el mercado cervantino. Está aquí el gerente de música de Sport Manolo que detrás de mí dará todas las novedades de este año. Muchas gracias Manolo por desarrollar este mercado y por estar atento a las cosas que os decimos desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía para hacerlo cada año mejor. Y muchas gracias sobre todo a todos, esto es un trabajo coral en el que intervienen muchísimas concejalías, desde la Concejalía de Seguridad, por supuesto Cultura, Turismo, Sanidad, muchísimas concejalías para que en la Semana Cervantina, para que durante los días del Mercado Cervantino, que es la fiesta que el mayor número de visitantes trae Alcalá, todo se desarrolle de la mejor manera posible. Decía que la Semana Cervantina es más que el Mercado Cervantino, aunque sea lo más importante, en este Roland Bates, que aparte de ese mercado, habrá teatro, música, danza, pasacalles, exposiciones, la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá. Vamos a desarrollar la vigésimo segunda feria del libro Antiguo y de Ocasión, que estará en la Plaza de los Santos Niños desde el 30 de septiembre al 15 de octubre, tal y como hicimos en la Semana de Litera del libro Antiguo y de Ocasión del año pasado, en el que entregamos un libro a cambio de la compra de otro libro, este año vamos a dedicar ese regalo a la figura del Cisneros. Nuestro proleta oficial, Vicente Sánchez Montó, ha editado un libro, el pintamiento ha editado un libro con una publicación que narra la vida del cadenar Cisneros y que será entregada a todos los vecinos, todas las personas que se acerquen a comprar un libro en esa feria del libro. También tenemos otras actividades que se desarrollan en torno a esa Semana Cervantina, que dura más de una semana, porque desde finales de septiembre hasta finales de octubre se están desarrollando actividades. Tenemos el XX Festival Internacional de Plectro, que se desarrollará en la Plaza de los Santos Niños, la Capilla de San Ildefonso, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y 21 y 22 de octubre. Tendremos el sábado 7 de octubre a la localiera Teatro, representando Sancho Panza en la Ínsula. Al TIA, la Asociación Cultural Teatro Independiente, que es un clásico también, interpretando en el antiguo Hospital de Santa María la Rica, la sede de la Concejalía de Cultura, la Pastora Marcela. Y por supuesto, todos los actos que conmemoran, que celebran el día 9 de octubre el bautismo de Cervantes. Tendremos como cada año la procesión cívica, que parte del ayuntamiento y llega a la capilla. Está expuesta en la capilla del oridor la partida de bautismo. Tendremos, como no, la lectura popular del Quijote, y que agradecerá al Corral de Comedias también, que nos cede otra vez el espacio para poder realizar esa lectura popular. Y la gala de entrega de los premios Ciudad de Alcalá. Sabéis que se entregan premios de arquitectura, artes visuales, fotografía, investigación histórica, narrativa, ciudad patrimonio mundial, periodismo, poesía. Y el premio más importante, el de las artes y las letras, que este año dedicamos a Josep Pérez, también como un guiño, a su labor, sobre todo a su labor, a la labor de toda la vida, pero por la publicación de Cisneros, que en este año creíamos que era importante resaltar. Decía que la Semana Cervantina, es más, que la Semana Cervantina y la Semana Cervantina nos tiene que servir también para abrir la ciudad y para darnos a conocer. La Concejalía de Turismo ha estado desarrollando un gran trabajo para que durante esa semana tengamos diversas acciones internacionales. Promocionando esta semana vamos a tener un fan trip de turismo idiomático que viene desde Corea el día 10 de octubre y van a pernoctar en esta ciudad. Todos estos blogueros coreanos van a poder tomar buena nota de lo que pasa aquí durante la Semana Cervantina para luego poder difundirlo. Vamos a tener también un viaje de familiarización de turoperadores rusos. 140 turoperadores rusos visitarán la ciudad desde primera hora del día 10 de octubre, también para conocer in situ qué es lo que pasa en esta ciudad durante la Semana Cervantina. Van a venir fan press desde Francia, también pertenecientes al sector de congresos. En definitiva, vamos a intentar que esta Semana Cervantina sea todavía más conocida en el mundo y vamos a intentar que la Semana Cervantina, fiesta de interés turístico regional, se convierta en una fiesta de interés turístico nacional. Sabéis que tenemos tres eventos en la ciudad a lo largo del año, que son fiestas de interés turístico regional. Tenemos la Semana Santa, tenemos el Don Juan de Alcalá y también esta Semana Cervantina. Vamos a trabajar, es uno de los objetivos de este equipo de gobierno, que estas tres fiestas de interés turístico regional se conviertan en fiestas de interés turístico nacional. Y por ello, en el caso del Mercado Cervantino, de la Semana Cervantina, perdón, vamos a tener presencia en publicaciones tan importantes como el Cultural, Metrópolis, el ABC Cultural, Babelia, el Mundo, el País, el ABC, la Razón, en los mejores diarios, en las tiradas, de mayor tirada nacional, para que todo el mundo conozca Alcalá. Yo sin más, agradecer de nuevo la presencia de todos vosotros. Para nosotros esta semana es muy importante y esperamos que sea un éxito, como siempre, de público y de implicación vecinal. Así que os dejo con Manuel Iglesias, el representante de Música de Sport y responsable de ese Mercado Cervantino dentro de la Semana Cervantina. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias María. También entiendo, después de tus palabras, por qué me apretáis tanto en mejora, mejora, mejora. Ya lo tenía yo por aquí escrito. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. No voy a enumerar porque tendría que dar las gracias a tanta gente, porque desde la prensa que estáis aquí, que nos ayudáis a estar fuera, que se nos conozca, a todas las concejalías del Ayuntamiento, que se vuelcan en la labor. Yo hablo ahora solamente del Mercado Cervantino, porque es lo que me compete. Pero todas las concejalías se vuelcan para que este evento cada año salga mejor, cada año se tome nota de las mejoras que vemos que se pueden hacer. Y simplemente ahora presentamos un evento que ya está consolidado, pero que año a año se mejora y se renueva, buscando una mayor calidad y buscando unos mejores servicios. Para todos aquellos que tenemos que trabajar en el mercado, que tenéis que trabajar con nosotros en el mercado y para todos aquellos que nos visitan. Como empresa estamos tremendamente ilusionados, hemos ganado el pliego otra vez y vamos a desarrollar con toda nuestra energía toda la oferta que hemos hecho en el mismo y vamos a cumplir con el mandato de esta corporación que una vez conocido el ganador del pliego, pues nos llaman y nos dicen que su mandato no es otro, que mejora, mejora y mejora. Mejora y que esto se traduzca en calidad y servicios. Entonces, bueno, bien decía María que me pedían y realmente esto es el encargo que nos han hecho desde la empresa. Lógicamente queremos cumplirlo, queremos trabajar para ello. Para ello contamos con una amplia experiencia, tanto en la celebración de este tipo de eventos como en la celebración de este evento dentro de Alcalá de Henares. Tenemos un conocimiento del mercado cervantino muy profundo y desarrollamos el mismo respetando lo que mejor funciona y la gente quiere ver e introduciendo una serie de novedades para sorprender al público. Entre estas novedades, pues este año hacemos una distribución diferente de lo que es el pico del obispo para que en ello podamos encontrar como tres zonas diferenciadas, una zona más de exposiciones, donde va a haber una exposición completamente nueva, una exposición que falta una pieza todavía que crearse, está en el horno porque se estrenará aquí en Alcalá de Henares, y la exposición va sobre la milicia y la cultura en el siglo de oro. Si bien hemos querido coger la figura de Cervantes, y entonces, bueno, pues habrá una pequeña parte de milicia, pero como Cervantes escribió entre meses y demás, nos hemos volcado en hacer una serie de máquinas que son las que reproducían los efectos sonoros del teatro en el siglo de oro. Eso estará en el pico del obispo, y luego tendremos otra parte para que los más pequeños que podamos irle metiendo esto, pues a la vez tenga una serie de atracciones manuales donde ellos puedan jugar, y en el fondo del pico del obispo, según entramos desde Plaza de Palacios, en el fondo habrá un barco donde en las noches del sábado y el domingo habrá un espectáculo pirotécnico teatral nocturno, que es otra de las novedades, y que será a cargo del Grupo Leyend, que ya nos viene deleitando con los torneos medievales, y se recreará la Batalla de Lepanto, una versión muy subgéneris de la Batalla de Lepanto a cargo del Grupo Leyend. Pérez Ponce volverá a estar con nosotros, aunque bueno, lo de Pérez Ponce casi es mejor que nos lo cuente él. Hola, buenos días, alcalá de Henares. Un año más con vosotros, he de agradecer la oportunidad que nos dais de presentar este año una nueva pieza, esta vez sobre la obra y la vida del cardenal Francisco Jiménez Cisneros. Para nosotros ha estado un reto difícil, ha estado una misión interesante, edificante, y que a la vez yo creo que hemos logrado un espectáculo que esperemos que tenga todos los ingredientes, de amenidad, didactismo y a la vez desmitificación de la gran figura que representa al cardenal Cisneros. Este año contamos con, en el apartado de la dirección, con el director del Miquelet, del Teatro Miquelet de Valencia, Joan Pérez, también contamos en el apartado musical con el compositor Alberto García de Mestres, y estamos deseando venir aquí a Alcalá, estamos deseando poder volver a disfrutar de la corrala y poder disfrutar de esa cercanía que da ese espacio cervantino, este año cisneriano, y poder tomar el pulso a la gente, saber qué piensan de Cisneros y saber qué saben de Cisneros. Bueno, pues nos veremos en ese espacio que el año pasado a todos los que tuvieron la oportunidad de pasar por allí les produjo un efecto un tanto especial, es un sitio muy recogidito, muy íntimo, dentro de lo que es un mercado que precisamente prima el bullicio y otro tipo de movimiento, sin embargo es como un pequeño asis dentro del mercado. Renovamos también la gananza de animales con especies nuevas y recogemos el guante además de algunas sugerencias, con lo cual los burritos no estarán en la plaza de Cervantes, donde tenían ciertas dificultades para moverse por el suelo porque resbalaba más y los trasladamos a la huerta del obispo, donde es un espacio más acorde con ellos, donde además hay espacios para que puedan, mientras unos trabajan, otros están descansando, y se contará con un servicio de veterinario de 24 horas para que todos los animales que van a participar en el mercado puedan estar debidamente atendidos. Renovamos la animación del mercado con grupos que hace tiempo que no vienen a Alcalá y con otros que no han estado nunca, como es Albaluna, o por lo menos no han estado nunca, dentro del mercado cervantino, como es Albaluna, como es Isera, Human Olímic, Niño Lápiz, Le Grandouillon, una serie de grupos que en total van a conformar más de 80 actividades diferentes, son 21 grupos de música y animación en el mercado y más de un centenar de artistas, entre actores y músicos. Este año, buscando también un mayor posicionamiento, ya buscando cómo poder mejorar, tendremos también dos blogs embajadores del mercado, que son los conocidos tragaviajes, para buscar un mejor posicionamiento en redes sociales, y al igual que en la edición anterior, para todos ustedes, para toda la prensa, que vamos a tener en la página web mercadocervantino.es toda la información del mercado, información para el público, con respecto al tráfico y a todas aquellas incidencias que pueda haber, y un servicio de FTP, para todas aquellas televisiones que así lo deseen, con una clave que le damos, poderse descargar imágenes de alta calidad, y luego poderlas editar como ellos quieran. Más de 400 puestos de artesanos y talleres en el mercado, y, bueno, pues una semana que está ya consolidada, que mueve a más de 1.300 personas, entre mercaderes, actores, gente que estamos trabajando en el mercado, y creo que estarán también Don Quijote y Sancho Pan. ¡Infinitas gracias, doy anciano, Sancho, de que la diosa fortuna te haya sonrido a ti, antes que a mí! Yo lo siento por vosamente, mi señor. ¡Ay! Unos vedran, ladran porfían, y nunca alcanzan lo que buscan. Y tú, que para mí sin duda alguna eres un porro, Sancho. Bueno, ahora te ves gobernador de esta ínsula. Digo esto, Sancho, porque no atribuyas a tus méritos los dones recibidos. No lo haré, señor. Y lo crees gracias al cielo, y al misterio que en sí encierra la andante caballería. Así yo lo haré. Y ahora quiero que tengas a bien, escucharme estos consejos, Sancho. Abre bien el corazón. Sí. Lo primero, conócete a ti mismo. Es la más difícil ciencia que alcanzarse puede, Sancho. Y no, no te desprecies por venir de labradores humildes. Si no lo hago. Que no, que no es mejor. Por favor, búscate una consorte tal que no sirva de anzuelo y caña de pescar. Como es, no entiendo eso. De anzuelo y caña de pescar para... Ah, no, no, yo me cuidaré mucho de eso, mi señor. Ay, Sancho, sí, 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 sí. ¿Qué más? Y no seas un juez riguroso, Sancho. Que no, no tiene mejor fama el juez riguroso que caña con todo el peso de la niña. Femenino, comprensivo. Eso también yo lo tendré para mi caliente. Todo esto que te he contado es para cuidar tu alma. Ahora cuida también tu cuerpo. Lo primero es que has de andar un poco más bien recogido y no tan desbarazado que da sensación de ánimo. Verás acá. ¿Qué? Las uñas. Pórtatelas, Sancho. Pero... No hagas caso de esos que dicen que las uñas largas se pellecen las manos cuando más bien parecen. Garras de cernícalo me hagas tijero. ¡Sancho! ¿Qué? Y no comas tanto ají y cebollas que por el calor te van a sacar el desvarío de tu indaje. Come poco, Sancho. ¿Qué? Y cera menos. ¿Cómo? Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Pero, mi señor... Y sobre todo, Sancho, se he cometido. Y no mezcles de continuo esos refranes que... Como a la costumbras, te más parecen disparates que sentencias. Pero, mi señor, si es que eso solo Dios lo puede remediar. Porque vienen ese método juntos a la boca, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentran. Aunque no vengan a pelo. Pero no se preocupe, vosamente. Que yo, de aquí en adelante, diré los refranes que convengan a la gravedad de mi carno. Porque en casa llena presto seguís a la cena. Y quien destaja no baraja. Y el da y el tener, se su amenesté. ¡Sancho! No te acabo de decir que excuses refranes. Te acabas de ensantar. Veinte mil que vienen con lo que estamos diciendo como por los cerros de húmeda. Pero, mi señor, si yo sé que todo cuanto me dice, vosamente, son cosas santas, buenas y provechosas. ¿Pero de qué me han de servir si no me acordaré más que de las nubes de antaño? Y lo mismo será que se me dé por escrito, puesto que no sé leer ni escribir. ¡Ay, pecador de mí! ¡Ay, Sancho, qué gran falta llevas! No sabiendo leer ni escribir, que es una falta muy fea entre los gobernadores. Ya, que así el menos quisiera. Que aprendieses a firmar tu nombre. Ah, pero si yo viese a firmar mi nombre. Que cuando fui prioste en mi lugar, me enseñaron a hacer unas letras así como de marca de fardo que decían que decía mi nombre. O cuanto más fingiré, que tengo tu llira a la mano derecha. Que siendo yo gobernador, teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisieres. No si no popo ni calo ni en me que vendrán por lana y saldrán trasquilados. Sí, que del hombre arraigado jamás te deberás... ¡Sancho! Pero de dónde sacas tantos refrages por mil satanases. Que yo para ensartar uno contigo, uno por si cabase. Por Dios que Bosa Merced se queja de muy pocas cosas. Y ahora mismo se me ofrecen cuatro que vendrían pintiparados. Pero no los diré. No los diré. Porque al buen callar llama a Sancho. No, Sancho. Ese del que habla el dicho no eres tú que tú no eres buen callar, sino mal hablar y peor por fiar. En fin. Si mal gobernar es, Sancho, tuya será la culpa. Y mira la vergüenza. ¿Cómo? Mire, mi señor Don Quijote, si Bosa Merced piensa que yo no soy de pro para este gobierno, aquí mismo le suelto. Que solo Bosa Merced me ha puesto en esto de gobernar. Que yo sé de gobierno de insulas tanto como un buitre. Y si mire, si por ser gobernador me va a llevar el diablo, antes prefiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno. Pide Dios, Sancho. ¿Qué? Que por su lo que eso has dicho es que no mereces ser gobernador de una insula. Ah, no. Sino que todo sería... No mereces, mi señor. Ay, Sancho. Tantrache. Encomiéndate al cielo y mira siempre con ese buen corazón. Pues el cielo favorece las buenas intenciones. Así yo lo haría, señor. Pero con todo, Sancho, retirémonos y quiero que estés bien atento a esta buena gente que mientras tú hablabas ellos callaban y así quiero que aprendas modales para que seas un buen gobernador. Así lo haría, señor. Mira para allá, Sancho. Y observaré que pareces el césar principal. Así es. Y compórtate y no me detienes más en público. Así que hablaré, mi señor, que te iba a dudar y en la lluvia. Así es. Oye, cuyo me da. Aplausos. Bueno, pues sí parece que Don Quijote y Sancho van a estar en el mercado con lo cual pues yo voy a dar paso a Javier Rodríguez Palacio que después del acto. Bueno, buenos días a todos, a todas. En especial agradecer a Levenia por dejarnos este marco tan fabuloso para hacer la presentación del mercado cervantino y de la semana cervantina. Decía Don Quijote y a Sancho que tenía que conocerse a sí mismo como pieza fundamental para poder gobernar. Pues este mercado se conoce muy bien a sí mismo. Efectivamente lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo trabajando en distintos equipos de gobierno, en distintos formatos con este mercado cervantino, con esta semana cervantina la conocemos y lo que hay que hacer es mejorarla poco a poco. Esa es la idea, eso es lo que se ha transmitido este año mejoras. Mejoras que no tienen que ver tanto con la cantidad sino con la calidad, con la oferta de diversión, con la oferta de cultura a todo tipo de personas, a los que viven en Alcalá de Henares que disfrutan mucho de este mercado cervantino, aunque también les genera cierta incomodidad en algunos casos, y también a todos los que nos quieran visitar. Por eso es muy importante la apuesta que hacemos este año en la internacionalización del mercado cervantino, que se conozca a nivel nacional para lograr que sea una fiesta de interés turístico nacional y también para que estos ecos que ahora tenemos que son nuestros iPhone, que son las redes sociales, que es todo lo digital, ese eco empiece a abrirse paso y personas que otros países vengan a conocer a Alcalá de Henares no solo en reposo sino también en esa semana tan agitada en la que te sumerges en un siglo de oro en Alcalá de Henares. Por lo tanto, estamos apostando por ese mejor conocimiento del mercado, estamos apostando también para que haya un mercado cervantino también tranquilo en el que las familias puedan disfrutar como la apuesta que se hace este año en el Pico del Obispo para que haya también lugares donde puedas estar más tranquilo con tu familia, con tus niños, para que puedan conocer el siglo de oro, hay un acercamiento hacia ello. También para que cubra unos horarios que no solo sean los horarios pues de comprar porque al final a todos nos gusta comprar en el mercado sino que también haya cultura. Esa emulación de la batalla de Lepanto sin duda va a ser sonada y va a ser bonita de ver en el Pico del Obispo y ese toque cultural que nos da Pere Ponce que el otro año se encarnó en un taxista llamado Miguel de Cervantes y este año se va a encarnar en algo que no sabemos todavía qué pero va a ser nuestro cardenal Cisneros pues seguro seguro que deja también unos momentos bonitos unos momentos interesantes. En definitiva queríamos que el mercado cervantino no solo fuera una aglomeración de puestos que vende artesanía que venden alimentos sino que fuera un mercado que se conoce a sí mismo un mercado que tiene alma un mercado que sabe hacia dónde quiere ir y un mercado en el que también la cultura la diversión la familia tienen su espacio por lo tanto desear toda la suerte del mundo a los que vienen aquí y arriesgan su dinero poniendo sus puestos poniendo su interés en estar en la cara de Henares deseando que todo salga bien deseando que los hoteles se llenen que aquí hay representantes de los hoteles deseando que la hostelería fija de esta ciudad pues también reciba parte de ese mercado cervantino que no da abasto solo con los puestos que se ponen de gastronomía en el seno del mismo y que en definitiva todos ganemos todos ganemos porque todos y todas los que estamos aquí apostáis por la ciudad asociaciones empresas de turismo y desde luego esta es una empresa ganadora para todos por lo tanto desear toda la suerte del mundo a nuestro criomercado cervantino y agradecer el esfuerzo de todos los que estáis en los universos muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.